¿Dónde están mis amores? Aiden Mira mami Ok, aquí Chis Ay, qué lindo Ivancito ¿Dónde está mami? Chis Ay, qué lindo Mi muñeco Sí Están con sus piscinitas cada quien Ni modo, hijo Ni modo Hola, si tú echas, vas a estar en una piscinita bien chiquitita Mira ¿Pero están felices? ¿Pero están felices, papi? Sí Good boy Good boy Ah, eso quiero ver Quiero ver Tu bote Que no se te vaya a descantillar Porque si no, se te van a hundir Ah, pero no tiene gente ¿Eiden tiene todito la gente? Ajá Sí, déjame No, no Que te lo preste Después se lo das ¿Ok? Ah, qué lindo Mi greñudo Pesombre Sí 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 Bebito Voy a tener una aquí ¿A dónde? Una aquí Y una aquí Y una aquí arriba Ok 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 Wow No estaba ahí a hundir Lindo mi pelón Y mi greñudito Ay, ¿dónde está mi greñudito? Hermoso Pesombre Mi morenito Mi muñequito morenito Está saliendo oscuro Porque ya está oscureciendo Casi, papi Mira, ahí se está andando Oh, sí Oh Se atinundo, papi Ay, ¿dónde está mi greñudito? Bonito Diga hola, mami Oh, hi, mami Hey, ven Mira, aquí está mami Mira Ay, qué lindo Mi greñudo Ok, otra vez Diga, chis Diga, mis amores Mira, mami, pues Mira, mamá No, a mami Tu mamá está comiendo Mira, mami Hi Ay, chis Ay, qué lindo Mi bebé es ¿Dónde está mi bebé es? ¿Ah? Sí ¿Dónde está mi bebé es? Está rico Está rico No tiene frío, papi Bebito Ivancito Está rico aquí Está rico ¿Te gusta aquí, mami? Papi Mami, por favor Ay, pensé que estaba Rubí Oh Mira Los de Aiden están calientes Y los de Aiden ¿Y por qué? Ah Es que el de Aiden Cuando lo pusieron Lo llenaron de agua Estaba el sol Bien fuerte Es por eso Por abajo Estoy esperando el viejo del sol Pero no Mira, papi Uy, que oculta No me digas Que el viejo está la porción No me hunda mi barco Mira cómo se hunda mi barco Ahorita voy Ahorita voy ¿Cómo se hunde, papi? Uy, este es que no tiene gente Mira No tiene gente en los dos asientos Mira Y se te hundió Solo una gente El otro es un chef ¿Un chef? De comida Oh, de comida Aiden Ay, qué lindo Mis amores ¿A dónde está mi muñequito lindo? ¿Dónde está? Está hundiendo Va, diga bye bye, mami Está hundiendo Ajá ¿Dónde después van a comer o no? No Sí, papi Van a comer Está hundiendo Aiden Mira cómo está hundiendo Oh, se te inundó Aiden Bye bye, mami Voy a cortar ya Pero mírame Mírame Dibay 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 a mami Dibay Mira, mami Mira Ok, ya me voy Entonces Mira Bye bye Ahorita Ivancito Bye bye, mis amores Aiden Bye bye, mis amores Ay, qué lindo Mi muñequito tierno Sí Agua Cool Ok Despídense Porque voy a cortar ¿Ok? ¿Sí? Voy a cortar Ahora ¿Eh? Sí, papi Te quiero ver Nomás que quiero que coman Ustedes necesitan comer también Nosotros ya comimos todos Pero tenemos que esperar Ustedes vinieron a celebrar Día de la madre De tu mamá Y de mami acá ¿Verdad que sí? Entonces tienes que comer también Nosotros ya comimos ¿Ok? Si no, no se van todavía Nos van a comer Y vuelven a bañarse ¿Ok? Pero no estamos No, papi Ok Va Párense Y coman Aquí Aquí en el corredor El porche De mami Y después se vienen a bañar De nuevo Y se les va a calentar El agüita ¿Ok? Ok Nosotros ya vamos a esperar Dos horas Dos horas Bye, bye Digan Digan Bye, bye Después bañan de nuevo Papi ¿Ok? Dos horas Sí, ahorita ¿Ahorita? Ok Bye Bye Digan ¡Ay, vida mía! ¿Apágame, mamá? ¡Ah!